Bienvenidos a este nuevo video, la marca china Bacius me ha enviado un montón de productos y el día de hoy les traigo su respectivo unboxing y review, vamos a ver que tal son ¡Empecemos! Me enviaron varios productos, tenemos este powerbank, un selfie stick con trípode, soportes autoadhesivos, audífonos inalámbricos bluetooth, este paquete que honestamente no se que es y muchos, muchos cables, al final se sorprenderán de descubrir cuantos me enviaron, pero les tengo una sorpresa así que quédate al final, primero comencemos con el paquete misterioso y resultó ser otro cable, para evitar el aburrimiento paso en cámara rápida las partes en donde batallo con el empaque, lastimosamente es un cable lighting y como no tengo ningún producto Apple no lo puedo probar, pero su calidad me impresiona, tiene juntas sólidas lo que evita que se dañen al jalar y un recubrimiento que le da un aspecto bastante elegante. Ahora vamos con el powerbank, es un powerbank de 20.000 miliamperes, una cifra de locura, podría cargar mi celular 4 veces seguidas. Al presionar el botón podemos ver el estado de carga, posee 3 puertos, 2 USB A que sirven de salida y un USB C que sirve de entrada y salida. Solo cuenta con un accesorio que es su cable de carga, estoy totalmente impresionado con la calidad, la cubierta es plástica pero se siente muy suave al tacto y posee una agarradera por un lado, un acabado simple pero bastante útil, debajo simplemente vemos que tiene garantía y manuales, mas adelante en el video pruebo este powerbank junto con otro de los productos. Ahora vamos a ver el selfie stick, desde fuera de la caja noto que es de bastante calidad ya que se siente pesado, de hecho se ve mucho mejor que el que uso actualmente. Ahora los vamos a comparar, en la parte de atrás tenía un cable USB que se me cayó mientras lo abría, y debajo pueden ver que venían otras cosas como los manuales y un forro. Señores quedé impresionado, tiene una calidad sin precedentes, no está cubierto de plástico si no de metal, por eso se siente tan pesado, y comprobé mis sospechas se siente mucho mas resistente que el que uso actualmente para grabar, cuenta con botones en la base para las funciones de fotografía, como pueden ver lo estuve estrujando bastante para ver si resistía el maltrato y efectivamente es bastante fuerte. Ahora vemos de cerca la base para el teléfono, se puede ajustar aunque no tiene mucha movilidad, para usarlo como trípode debemos sacar las patas que al igual que el resto del palo son retráctiles. Ahora desconecté mi celular del trípode que uso para compararlo con el que me enviaron, como pueden ver el mio es de muy baja calidad, siendo de plástico mayormente y una débil capa de aluminio en la parte retráctil, aparte el selfie stick base es mas alto que el mio, ahora puse el teléfono en el nuevo trípode para que vean como se ve, lo único que no me gusta es que no se articula mucho, esto es lo máximo que baja, en cambio el viejo voltea completamente. Para grabar de frente si es bastante útil pero es algo incómodo para unboxings como el que yo estoy grabando, voy a destapar el resto de cables usándolo para así aprovechar de probarlo y en el fondo dejaré el viejo, estos fueron todos los cables que me enviaron, una caja completa, sinceramente no se que hacer con tantos así que puede que haga un concurso para ustedes. Vemos que el cable es exactamente igual al que destapamos antes pero el conector no está en 90 grados y las apreciaciones en cuanto a calidad son exactamente las mismas. Ahora vamos a destapar los audífonos, nuevamente para evitar el aburrimiento pasamos en cámara rápida mis peleas con los empaques, al nomás destaparlo me contenta mucho descubrir que cuentan con un forro, así los podemos transportar mucho mas cómodamente, por encima vemos que dentro del forro tenemos los audífonos, el cable de carga y otra cosa que ahora veremos, al principio parecieran audífonos por cable, pero realmente son inalámbricos lo que pasa es que están unidos entre si por un cable, lo cual me parece genial, así son menos propensos a perderse que aquellos con un diseño similar a los AirPods, intento mostrárselos de cerca pero el enfoque no ayuda mucho, les voy a intentar mostrar como se cargan, conecté los audífonos al powerbank para así probarlos ambos al mismo tiempo, los audífonos tienen unos arcos que supongo son para evitar que se caigan de las orejas, son bastante flexibles así que puede que sean simplemente de adorno, para conectarlos al teléfono debemos presionar este botón de aquí para encenderlos y activar el modo de pareamiento, nos vamos al celular y buscamos un nuevo dispositivo, vemos que se agregan sin problemas, nos muestra el estado de la batería de los audífonos lo cual es bastante útil, vamos a ver este video del canal SuperHoly el cual les recomiendo bastante si quieren mejorar su inglés, puedo decir que la calidad del audio es excelente. Ahora vamos a ver estas bases autoadesivas que están pensadas para usarse en vehículos, aquí en la parte de atrás de la caja vemos algunos ejemplos de uso, poseen también una gran calidad hechas de plástico pero se ven bastante resistentes, están pensadas para vehículos pero no veo porque no usarlas en otros escenarios también. Quedé sumamente impresionado con la calidad de estos productos, desde el empaque hasta que los tocas sientes que han puesto bastante trabajo en cada detalle, con respecto al empaque está muy bien hecho por lo que no tendremos que preocuparnos porque se maltrate en el camino, con respecto al producto mismo se ven que están hechos de los mejores materiales, me gustaron mucho los soportes en los cables USB, son bastante duros evitando que estos se dañen con el movimiento, lo único negativo fue la poca articulación del selfie stick, no se puede usar para unboxings a menos que te grabes de frente, pero para cualquier otra situación está excelente. Me pareció genial que los audífonos estuvieran unidos por un cable, así no se nos pierden, si quieren comprar alguno de estos productos usen el enlace de la descripción y al hacerlo recuerden que le dan un pequeño apoyo a mi canal, no se van a arrepentir si deciden comprarlos, en vista de que me mandaron muchos cables voy a rifar varios entre ustedes, no solo en este video sino en futuros videos también. Para participar comparte este video y responde ¿Cuál es la diferencia entre USB A, USB B y USB C, que puerto tiene una velocidad de transferencia mas rápida, el puerto lighting o el puerto USB C y porque los demás fabricantes no pueden usar el puerto lighting, no se vale copiar y pegar de wikipedia, he hecho otros unboxings en el pasado, te dejo una lista de reproducción en pantalla, solo toca o haz clic en la miniatura para verla, si quieres aparecer en los créditos y mirar los videos hasta 2 días antes apóyame en Patreon, yo me llamo Giovanni y gracias por pasarte por mi canal.